Te decía ayer, Luciana estaba de viaje, estaba preparando un informe especial que veremos el lunes aquí en Telenoche. Luciana desde Madrid, buenas noches. Hola, Yeguín, buenas noches a todos. Estamos acá en la Plaza del Callao. Es viernes, es la una de la mañana acá y hay un montón de movimiento, espero que me estén escuchando bien. Se ve y se escucha perfecto. Estamos siguiendo nuestra historia, la historia de los argentinos que están viniendo a Madrid en una inmigración que parece ser muy distinta, por lo que estamos viendo, a las que vinieron antes. Pues son familias, familias de mi edad, con chicos, con la vía armada. La pregunta es por qué muchos de ellos venden su casa, su auto, muchos tienen trabajo, pero igual deciden venir acá. Deciden venir, te diría, masivamente acá. 65,8% en un año, según la estadística de España, son los argentinos que aumentó la cantidad que se mudaron a Madrid, a España en general. Es un dato revelador, Lu. Primero, perdoname, porque aquí no hay mucho dato, no hay mucha información. Es muy difícil medir, mensurar la cantidad de gente que se está yendo a vivir afuera. Uno lo siente por el entorno, ¿no? Amigos, familiares, conocidos, conocidos, desconocidos. Pero acabás de dar un dato muy concreto y muy potente, más del 60% el aumento. Claro, por acá está el Instituto Nacional de Estadística de España. Cuando estemos allá lo voy a explicar como en detalle, pero ellos van midiendo. El último dato es a 2020, 2021 aumentó a España. Argentinos emigrando a España, 65,8%. Es una barbaridad. Y después te vamos a contar lo que pasa en Madrid, en la burbuja de Madrid, donde lo que ves es eso y es impresionante. Hoy estuvimos hablando con gente y hay algo muy roto en cada una de las historias. Es la decisión a conciencia de buscar otra vida con otras reglas, pero a la vez un clarísimo dolor que lo tienen todos. Y esa es la historia que vas a contar cuando estemos allá de vuelta. Muy bien, hablaremos dentro de un ratito, Luciana, por supuesto, allí desde Madrid. Y el lunes a Madrid, volvemos a España. Allí está Luciana trabajando en un informe que vamos a ver el lunes, Lu. Pero anticipanos algo de esta experiencia allí en Madrid. ¿Qué están observando? ¿Qué están viendo? ¿Qué está pasando con estos argentinos que deciden ir a vivir para allá? Mirá, hoy estuvimos con muchos de ellos. Estamos siguiendo íntimamente, por ejemplo, una familia que era de Aedo, que tiene una chiquita de 10 años, que decidieron eso, dejar todo. Porque las historias que estamos viendo cada una es esto. Son familias con chicos, chicos y adolescentes. Muchas veces empujados por los propios hijos que dicen, yo acá no quiero vivir más por Argentina. Otros que ellos deciden que sus hijos quieren otro futuro y los traen para acá. Pero la historia de hoy, una de las tantas que estamos hablando, que es Hernán, Laura y su hija Matilda, es demoledora porque ellos tenían su vida, sus amigos, tenían todo, tenían su casa. Ahí vamos a retomar, Lu. Tenemos una pequeña, pequeñísima dificultad con el audio que entra y sale, pero estábamos viendo algunas imágenes. Podemos repasar un poquito, a ver si podemos observar lo que estaban haciendo allí, Luciana y todo el equipo de Telenoche. Mientras compartimos algunas cifras también, ¿no? Un 65,8% la migración de argentinos a España. Estos son datos que surgen desde España. Acá en Argentina es dificilísimo encontrar estadísticas confiables. Mucha gente además sale con pasaporte europeo, Lu. Sí, exacto. Hay un montón de datos. La estadística argentina, cuando estemos allá de vuelta, yo les voy a explicar por qué es confusa y por qué te vuelve muy difícil decir cuál es la verdad. Digamos, no es porque alguien esté mintiendo, sino porque en realidad no se vino haciendo de una manera que te permita hacer esa curva. En España está el Instituto Nacional de Estadística, que va registrando, porque vos para ser residente acá te tenés que anotar en el ayuntamiento y a partir de ahí empieza un proceso que te ubica en el Instituto Nacional de Estadística. Ese instituto, el número que yo te di hace un ratito, entre 2020 y 2021, porque cierra el año, o sea, el 2022 lo va a cerrar a fin de año, demuestra que subió de 19.000 y pico a 35.000 y pico. Ahí está el número, te estoy diciendo de memoria por SS, ahí está el número de los 330.000 argentinos que viven en España en este momento. Una gran porción está viniendo a Madrid. Y hoy cuando hablaba con Laura, por ejemplo, que a ella personalmente y a su hija tuvieron dos hechos de inseguridad muy feos, muy graves, que fueron los que dijeron hasta acá llegué, cuando vos le hablás de Argentina, Laura escucha todas las mañanas en una FM Argentina, a las 5 de la mañana el himno, y lo canta. Y cuando le preguntás, llora. Eso es lo roto en esta situación, en estas historias que te vamos a mostrar. ¿Qué es? Probablemente son argentinos que podrían seguir viviendo, económicamente en Argentina, sobreviviendo, pero deciden otra vida, otro futuro, y duele mucho. De eso es gran parte de lo que vamos a ver cuando vuelva. Excelente. Luz, te esperamos el lunes con este informe. Nos vemos el lunes. Buen regreso. Beso grande.